Soy Chotana del Sombrero Palma Solo bueno me gusta cantar Solo bueno me gusta cantar Difundiendo canciones andinas Difundiendo canciones andinas Nuestra música tradicional Nuestra música tradicional Admirada mi tierra de Chota Admirada mi tierra de Chota Por su hermosa fiesta de San Juan Por su hermosa fiesta de San Juan Una de los ronderos valientes Una de los ronderos valientes Conocido a nivel nacional Conocido a nivel nacional Para Chota, Cajamarca Y como el Perú Canta Irene y Flor Somos Lucero Producciones Admirada mi tierra de Chota Admirada mi tierra de Chota Por su hermosa fiesta de San Juan Por su hermosa fiesta de San Juan Una de los ronderos valientes Una de los ronderos valientes Conocido a nivel nacional Conocido a nivel nacional Chota siempre le manda a Cuterbo Chota siempre le manda a Cuterbo Es un dicho que va a descuidar Es un dicho que va a descuidar Así siempre dicen los chotanos Así siempre dicen los chotanos Y Cuterbo no se queda atrás Y Cuterbo no se queda atrás Chotanita soy, peruanita soy Cajamarquina de corazón Si eres de Chota como yo soy Escucharás esta canción Chotanita soy, peruanita soy Cajamarquina de corazón Si eres de Chota como yo soy Escucharás esta canción Chotanita soy, peruanita soy Cajamarquina de corazón Si eres de Chota como yo soy Escucharás esta canción Chotanita soy, peruanita soy Cajamarquina de corazón Si eres de Chota como yo soy Escucharás esta canción Cajamarquina de corazón Gracias.